El pánico en Wall Street por el descalabro sufrido el lunes por el Dow Jones ha contagiado a las bolsas asiáticas. El parqueto Kyoto también se ha desplomado un 4,73%. El Nikkei acentuó sus pérdidas después de que la divisa japonesa, el yen, se apreciara frente al dólar estadounidense. A la caída de un 4,6% del Dow Jones se suma al retroceso del SP500, el índice que engloba las 500 empresas más representativas de la bolsa neoyorquina y se considera que refleja la salud económica de Estados Unidos, se dejó un 4,10%. El mercado ha subido de manera sustancial. Mientras Trump sea presidente no creo que tengamos que preocuparnos, opina esta mujer. También ha caído un 3% durante la noche el mercado de futuros. Este movimiento de pánico bursátil ha sido provocado por el temor a una alza más agresiva de los tipos de interés que podría repercutir en la inflación de la primera economía mundial.